en este vídeo te explico rápido cómo instalar windows de la manera más correcta posible ayudándote a evitar errores comunes hola y bienvenidos a otro vídeo más como ya es costumbre hoy vamos a aprender algo nuevo comenzaremos por lo más básico porque mucha gente no lo toma en cuenta primero no le instale windows profesional a todo pc que se le atraviese no es necesario windows profesional está destinado para entornos de administración e implementación de redes donde el área de it o de sistemas requiere de tener un control de cada pc según el usuario por esta razón windows home viene instalado en todas las pcs que son para el resto del público para ser un poco más exactos como puedes ver en la tabla hay muchos servicios que se ejecutan en segundo plano o que están disponibles no tiene sentido instalar una versión profesional mucho más exigente y con más servicios en segundo plano en un pc que sólo se usará para navegar por internet punto número 2 no instale la arquitectura de 64 bits en un pc con menos de 4 gb de ram y un procesador muy antiguo o poco potente de hecho aunque usted cuente con los requisitos mínimos siempre es mejor tener más ram y acompañar el sistema de una unidad de estado sólido he visto muchos pcs que son lentos simplemente porque no cumplen con los requisitos mínimos de cada arquitectura antes de cualquier instalación de windows descargue los drivers de internet desde la página del fabricante del pc hay muchos pcs que en ocasiones aunque usted instale el sistema operativo en su última versión con un cable de red conectado los drivers genéricos no hacen funcionar la conectividad a internet así que si usted llegara a presentar este problema ya lo tendría solucionado y con acceso a internet podría solucionar cualquier otra cosa punto número 4 aprender a particionar una unidad de almacenamiento parece lógico pero la gente no lo hace al particionar una unidad de almacenamiento ganarás rendimiento en el proceso si la instalación se realiza en una unidad mecánica recordemos que las unidades mecánicas son lentas porque tienen partes móviles así que sin importar la marca las primeras 200 gigas son las que están más cerca del centro lo que hace que la aguja de lectura de información haga un menú recorrido otorgando mejores tiempos de lectura y escritura no serán como las de un ssd pero serán mucho mejores por otro lado al crear una partición podrás almacenar la información de manera independiente al sistema operativo lo que te brinda la oportunidad de reinstalar cuantas veces quieras el sistema operativo sin preocuparte de realizar un respaldo de información simplemente tendrás que preocuparte por las licencias de los programas y el sistema operativo y eso no te tomará más de dos minutos igual esto te lo expliqué en el vídeo anterior donde te recomendaba utilizar una herramienta como producto por último siempre que sea posible use los drivers del fabricante son los únicos que le brindarán el máximo desempeño que puede dar el hardware de su pc además son los únicos que le dejarán acceder a funciones extra como por ejemplo la iluminación del teclado o simplemente el entorno de ecualización de audio ya que cada pc es distinto y cada fabricante usa herramientas distintas para hacer que funcionen ciertas partes de dicho pc espero que esta información te haya sido de utilidad recuerda que una manera sencilla de apoyar este canal es por medio de un me gusta también te invito a ser parte de esta hermosa comunidad y a dejarme tu opinión en la caja de comentarios nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues